¿Qué es el título de la charla? Bueno, antes de comenzar, por aquello de que nadie se sintiera ofendido, lo de mayordomos inteligentes puede parecer como que los mayordomos no son inteligentes, los mayordomos actuales no son inteligentes, en el caso de que exista todavía este oficio que parece más del siglo pasado que este. Entonces, bueno, pues he preferido añadir en el título otra palabra más que es mayordomos robóticos inteligentes. Es decir, que aquí el énfasis lo vamos a hacer en sistemas autónomos, sistemas que en este caso van a tener un hardware como un robot que son capaces de hacer cosas en una casa. Bueno, antes de comenzar, mencionar que hay un montón de gente que tiene que ver con las cosas que voy a contar aquí. No voy a detenerme en mencionar todos los nombres. Seguro que se me ha olvidado algún nombre y pido perdón si no hay ninguno de aquí en la sala, con lo cual no creo que se ofenda. Y vamos a comenzar con el índice de la charla que es básicamente lo que os he dicho. Primero voy a hablar de Google Maps o lo que se conoce como podría llegar a funcionar Google Maps, porque evidentemente es una cuestión que no se cuentan todos los detalles. Luego los rovers en Marte, mayordomos robóticos inteligentes. Hablaremos de en qué se parece todo esto y luego contaremos qué es lo que hemos hecho basado en estas ideas. Entonces, lo primero, contar el problema de Google Maps, que yo creo que todo el mundo más o menos conocerá, que es una de las tareas que no ha contado ayer Peter Norvig en su charla, porque se centró más en las tareas que tienen que ver con análisis de grandes cantidades de datos. Otra de las áreas en las que Google es conocido, aparte ya de la búsqueda y de todas estas cosas que contó ayer, es en establecer rutas para conectar dos puntos en un mapa y esas rutas calculadas de forma que nos devuelve siempre la mejor ruta. La mejor ruta, pues normalmente en términos de tiempo, que nos va a llevar a ir de un sitio a otro. Entonces, supongamos que tenemos el mapa de Madrid y en principio podríamos, ya sabéis que podéis pinchar en cualquier sitio y dos sitios diferentes en el mundo y decirle que calcule el mejor trayecto. En este caso vamos a ir a dos puntos muy cercanos entre sí, porque desde el punto de vista del mundo, pues la zona centro de Madrid es una cosa muy pequeñita. Entonces, supongamos que partimos de la Puerta de Toledo, por aquí voy a hacer promoción de la Carlos III y de los másters que van a montarse aquí y queremos ir a la Puerta del Sol, que es el referente en Madrid. Y entonces, bueno, pues una forma de resolver este problema es, pues si yo estoy en lo que va a ser la posición inicial, que le voy a llamar estado inicial, tengo varias alternativas, si estoy con el coche o estoy andando, tengo varias alternativas, puedo ir andando hasta aquí, puedo ir andando por aquí, puedo ir andando por aquí y así sucesivamente. Fijaros que en el caso de la Puerta de Toledo es un sitio donde hay muchas alternativas en el momento inicial. Y esto es una de las cuestiones por las cuales se complica el problema de resolver el problema completo y es que aquí tengo muchas alternativas y tengo que decidir por cuál voy inicialmente. Alternativamente, si en lugar de comenzar en el sitio inicial, comienzo desde el sitio final, donde quiero llegar, pues básicamente lo que tengo que hacer es, el problema es un poquito diferente, porque en lugar de ver desde que si estoy en la Puerta del Sol, a dónde puedo ir, porque puede ser que haya calles que solo sean de un sentido y de hecho eso es lo que ocurre en la Puerta del Sol, hay calles que solo llegan a la Puerta del Sol. Entonces, no puedo pensar en términos de cómo salgo de la Puerta del Sol, porque lo que quiero es llegar a la Puerta del Sol. Entonces, lo que vamos a hacer es razonar de forma de qué calles llegan a la Puerta del Sol. Y en este caso, pues solo tengo dos alternativas. Tengo dos tramos de calle que llegan a la Puerta del Sol. Entonces, el primer caso se llama búsqueda desde el estado inicial y en este caso se llama búsqueda desde las metas. Entonces, si estoy, por ejemplo, haciendo una búsqueda desde el estado inicial, pues supongamos que he elegido esta alternativa, y entonces ahora tengo dos alternativas nuevas, o me voy por aquí, o voy por aquí, y fijaros que voy probando alternativas, esto es lo que tiene que hacer Google Maps, intentar probar alternativas para ver si en algún momento conecto de alguna manera el estado inicial con donde quiero llegar, con el estado final. Entonces, empezaré a expandir todas estas alternativas, esto desde el punto de vista técnico, pues lo que expande es una cosa llamada árbol de búsqueda, que no vamos a tratar, no vamos a ver ninguno aquí, pero expandimos algo internamente dentro del ordenador, de forma que, por ejemplo, pues en algún momento llegaremos a esta decisión de voy por aquí, voy por aquí, y fijaros que en cada momento él tiene que decidir cuál de estas alternativas es mejor. Entonces, en principio, si no tenemos ninguna información extra sobre el problema de cómo buscar caminos en un mapa, pues todas las alternativas podrían parecer iguales, y tendríamos que expandir ese árbol, al final lo que dará lugar es a un montón de tiempo para poder calcular el mejor camino. Esto significa que si Google Maps saliera con una solución en la cual no tiene ninguna información sobre el dominio, pues a lo mejor podría tardar horas en calcular cualquier camino no trivial. Por ejemplo, desde ir desde Madrid hasta un sitio en Toledo, pues probablemente podría tardar alguna hora. Entonces, ¿cómo puede ser que vaya tan rápido? Bueno, pues una de las primeras cosas que se inventó hace ya tiempo en inteligencia artificial es lo que se llama, bueno, el concepto era antiguo porque viene de una palabra griega, pero se le utilizó dentro de inteligencia artificial o se reutilizó, es lo que se llama heurística. Es una palabra así que suena muy rara, pero básicamente la heurística lo que nos permite es decir, bueno, pues si estoy en este punto, ¿cuánto creo que me queda para llegar hasta el final? Y si estoy en este punto, ¿cuánto creo que me queda para llegar al final? Y si estoy en este punto, ¿cuánto creo que me queda para llegar al final? Entonces, si hubiera ese conocimiento mágico de ver cuánto creo que me queda para llegar hasta el final, pues puedo elegir aquel que esté más cerca del final, por ejemplo. Entonces, la heurística, bueno, en el caso de los mapas, pues normalmente si tengo que hacer una estimación de cuánto me queda por llegar, pues normalmente lo que se hace es tirar una línea recta entre los dos puntos y la distancia de esa línea recta, pues es más o menos lo que vamos a utilizar como heurística. Y por tanto, vamos a preferir aquellas alternativas que estén más cerca del punto final que aquellas que estén más lejos del punto final. Entonces, es un poco la idea de la heurística. Bueno, aunque hiciéramos esto, bueno, esto ayuda bastante, de hecho, somos capaces de resolver problemas muy rápidamente con estas heurísticas, pero hay muchas veces que se puede equivocar y los mapas del mundo son muy grandes. Entonces, ¿qué otras cosas se utilizan? Bueno, pues una de las cosas que también funcionan muy bien es, si yo he dicho que puedo empezar desde el principio y también he dicho que puedo empezar desde el final, pues qué ocurriría si yo empiezo desde los dos sitios al mismo tiempo. Entonces, primero miro a dónde puedo llegar desde el estado inicial, luego miro a ver cómo puedo llegar al estado final, luego me voy otra vez al estado inicial y veo cómo expandir alguna de estas alternativas, luego me voy otra vez al estado final y veo cómo expandir alguna de estas alternativas, y voy haciendo la búsqueda desde los dos sitios al mismo tiempo. Entonces, lo que va a ocurrir es que voy a expandir, voy a ver qué es lo que pasa alrededor del estado inicial, aquí, luego me voy al estado donde quiero llegar y expando un poquito, luego expando otro poco desde el estado inicial, luego expando desde el estado meta, entonces voy convergiendo poco a poco hasta un punto en el cual se junten las dos búsquedas. Y en principio, pues, bueno, no voy a hablar de términos, de características de propiedades formales, pero esta búsqueda pues es muy eficiente. Esto es mejor que hacerlo en una sola dirección, normalmente. Y tendría que poner muchos peros, pero en principio, de forma global, esta idea pues funciona razonablemente bien. Bueno, ¿qué más se puede hacer? Bueno, pues normalmente si os dan un mapa y queréis ir desde Madrid hasta Moscú, pues nadie se pone a ver todas las calles y las calles del lado de mi casa y la calle siguiente al lado de mi casa y así sucesivamente hasta llegar a Moscú. Normalmente lo que hacemos es ver el mapa grande, y decir, bueno, pues parece que desde Madrid tengo que ir a Barcelona, desde Barcelona tengo que ir hasta Ginebra, desde Ginebra tengo que ir... Entonces, lo que hago primero es mirar una cosa muy global, una solución que solamente mire las grandes carreteras, luego me fijo en un nivel un poquito más por debajo y bueno, pues si tengo que ir desde mi casa hasta Barcelona, pues veo a ver un poquito cómo puedo salir desde mi casa con calles grandes, luego me voy centrando en calles más pequeñas, y así sucesivamente hasta que llego al máximo nivel de detalle, que son las calles ya concretas. Entonces, lo que hacemos generalmente los humanos es hacer un razonamiento por niveles. Entonces, de nuevo, pues esto también es algo que se utiliza para hacer búsqueda de caminos en mapas. Entonces, por ejemplo, pues estos podrían ser el nivel primero, bueno, realmente este sería el nivel segundo porque esto ya es dentro de una ciudad, pero imaginaos que este es el primero dentro de una ciudad, que son puntos gordos y entre esos puntos gordos los unimos con las calles grandes que conectan esos puntos gordos. Entonces, si tenemos que ir desde este punto hasta aquel punto, pues tenemos un camino gordo que conecta esos dos puntos, o si queremos ir desde la Puerta de Toledo hasta la Puerta del Sol, pondríamos un punto en la Puerta del Sol gordo y luego veríamos cómo unirlo con los demás, entonces de forma gruesa de momento. Luego, una vez que tenemos cómo unir con esos puntos gordos, pues nos vamos a puntos un poco más finos, pues nos vamos a calles un poquito más estrechas, tampoco de todas las calles, un subconjunto de las calles, que también son un poquito más pequeñas que las calles anteriores, pero todavía no son las calles concretas. Y una vez que hemos encontrado un camino en este mapa, pues bajamos al nivel de calle ya concreta. Entonces vamos haciendo una búsqueda por niveles y esta búsqueda por niveles, de nuevo, pues parece que también facilita muchas de esas cosas y permite resolver los problemas muy rápidamente. Por último, un último truco que se utiliza cuando se hacen este tipo de búsquedas, es hacer lo que sería guardar información. Entonces, si regularmente la gente está buscando entre Madrid y Moscú, entonces en lugar de cada vez que viene alguien y pide cómo voy de Madrid a Moscú, pues lo que hacemos es guardar esa información que ya he precalculado. Entonces puedo guardarla de muchas maneras. Una manera es guardarme el camino, entonces habrá veces que me convenga o no guardar el camino, y otras veces simplemente guardo el coste. Cuánto me cuesta ir desde un punto hasta otro. Entonces supongamos que tenemos este trozo de grafo abstracto, de momento en el nivel más grueso, y tengo cuánto me cuesta ir desde cada punto hasta este otro punto. Pensad, aunque he hablado de distancias, normalmente lo que queremos es minimizar el tiempo, quiero tardar menos tiempo en ir de un punto a otro. Entonces, pues esto voy a suponer que cuesta cinco minutos, y esto cinco minutos, y esto un minuto, y así sucesivamente. Entonces, si regularmente resuelvo problemas para llegar, supongamos que aquel punto es un sitio donde la gente va mucho, entonces lo que puedo hacer es precalcular, o cada vez que calculo, guardarme información respecto a cuánto tardo desde cada punto hasta ese punto. Entonces, aquí tengo muchas cosas que decidir, y no voy a hablar de todas esas cosas, pero tengo que decidir qué puntos guardo, qué pares de puntos guardo de información, etc. Entonces, tengo cosas que hacer. No es tan trivial como lo que estoy contando. Tiene muchas micro decisiones que hay que tomar. Pero bueno, la idea general es que yo puedo guardar información. Esto en informática lo llamamos catching. Bueno, por lo menos en alguna parte de la informática lo llamamos catching. Es decir, guardo información para que luego, la próxima vez que tenga que calcular la distancia entre este punto y ese punto, en lugar de tener que hacer toda esta búsqueda, decir, bueno, voy desde aquí a aquí, o voy desde aquí a aquí, si estoy aquí, voy aquí, o voy aquí, todo ese trabajo, como ya lo he realizado, pues me guardo que el tiempo que va a tardar para ir desde ahí hasta ahí es 33.5. Entonces, ya la siguiente vez, en lugar de tener que estimar, de bueno, yo creo que voy a tardar o voy a hacer una búsqueda, ya lo tengo. Puedo recuperar el valor rápidamente. Y puedo decidir, pues guardar todos los pares de distancias, puedo decidir guardar solamente un subconjunto, bueno, tengo que decidir qué hacer para mi aplicación. Entonces, si yo combino todas estas mejoras, pues básicamente lo que puedo tener es un buen sistema, que tenga una buena respuesta, como así ocurre en el caso de Google Maps o de cualquier gestor de rutas, como los comerciales que podéis conocer, de GPS, lo que llamamos GPS, que realmente son sistemas de navegación basados en GPS, pues cualquiera de ellos tiene este tipo de técnicas metidas dentro. Bueno, vamos a otro dominio que puede parecer radicalmente diferente, que son los rovers que hay en Marte, sobre todo los últimos. Esto empezó cuando mandaron la segunda o tercera generación, ya no sé exactamente en qué momento, dónde poner una generación, pero de los que pudieron controlar, esta es la segunda generación, dos rovers, que se llaman Spirit y Opportunity. Entonces, cuando los mandaron, había un grupo dentro de la NASA que hacía cosas parecidas a las que hemos visto antes en Google Maps. Técnicamente nosotros le llamamos planificación. De hecho, mi grupo se llama planificación y aprendizaje. Entonces, en este grupo lo que hacía era, bueno, pues dado un estado inicial, que es donde está el rover en cada momento y qué instrumentos tiene a bordo, dado unas metas que normalmente vienen especificadas por los científicos, quiero hacer una fotografía ahí, quiero tomar una muestra de esta roca, entonces lo que hacían ellos eran capaces de generar una secuencia de acciones para el rover. Mientras tanto, la gente que trabajaba en la NASA, los que controlan la misión realmente, lo que hacen regularmente es hacer esto a mano. Es decir, o bien especifican ellos manualmente las instrucciones, o bien lo controlan. En el caso de los rovers de Marte no pueden controlarlo porque el tiempo que tardan en llegar la señal hasta Marte y volver, pues es mucho. Entonces no pueden controlar en tiempo real el rover. Entonces tienen que darle órdenes para que las ejecute y luego les diga qué es lo que ha pasado y así sucesivamente. Entonces, bueno, pues la gente que trabajaba en planificación en la NASA convenció, que son difíciles de convencer, pero convencieron a la gente del control de misiones y que les dejara planificar, que fuera un planificador, un sistema automático el que hiciera esa planificación. En vez de hacerlo manualmente, el que hiciera el sistema automáticamente los planes. Entonces al principio los de la NASA no se fiaban, entonces, bueno, pues básicamente ejecutaron así como un poco de lado el planificador y dejaron a ver qué es lo que pasaba y empezaron a ver que los planes, las secuencias de acciones que sugería el planificador tenían mucho que ver con los planes que ellos hubieran pensado generar. De forma que al final del... Bueno, todavía siguen dando vueltas por ahí, pero conforme fue pasando el tiempo, se dieron cuenta de que podían fiarse o podían colaborar con el planificador para poder controlar lo que hacían los rovers. Ahora, como sabéis, han lanzado otro nuevo, Curiosity, o curiosidad. Y bueno, pues básicamente entiendo, si no me equivoco, que siguen controlando con las mismas herramientas. En este caso, bueno, el grupo de la NASA lo disolvieron, pero hay gente todavía ahí que sigue trabajando con ello. Entonces, bueno, pues esta es una foto del Curiosity. De hecho, esta es una foto, este es un autorretrato que se hizo. No voy a contar ahora, tiene un brazo que permite hacer fotos de fuera. Esta es una foto desde el propio rover de Marte. Si no habéis visto las fotos, pues tienes una foto de Marte. Esta también es otra foto, un panorama que hizo de Marte. O sea, esta es una foto real. Y el problema que os estaba comentando antes es que tiene que resolver en cada momento. Es que si tienes un grupo de científicos, pues uno puede estar interesado en esta zona, el otro puede estar interesado en esa otra zona, aquel quiere tomar una imagen de allí. Cada uno tiene sus propias expectativas respecto a qué debe hacer el rover a continuación. Entonces tenemos un conjunto de, en este caso, en vez de llamarle estado final, como era el caso de la Puerta del Sol, a esto le voy a llamar metas. Entonces tiene una meta, que es analizar tierra aquí, otra meta, que es analizar roca ahí, así sucesivamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el planificador? Pues dado un conjunto de puntos donde puede ir el rover, y dado un conjunto de metas que tiene que conseguir, ¿qué secuencia de acciones tiene que realizar para poder conseguir todas estas metas? Por ejemplo, si está aquí, pues tiene que ir aquí, analizar tierra, volver aquí, ir hasta aquí, analizar roca, luego ir a hacer esa fotografía, luego volver, luego ir a otros lados, etc. Entonces, fijaros que hemos introducido una complicación extra respecto al problema anterior. En el problema anterior solo teníamos un mapa, y teníamos las acciones que podíamos realizar, es movernos en el mapa. Aquí podemos movernos, y además, una vez que nos hemos movido, podemos hacer cosas. Podemos analizar una roca, podemos tomar una muestra de tierra, podemos tomar imágenes con diferentes resoluciones, podemos hacer panoramas, podemos hacer una foto fija. Entonces, el rango de acciones que nosotros tenemos a nuestra disposición es mucho mayor que el que teníamos en los rovers de, perdón, en el caso de Google Maps. ¿De acuerdo? Bueno, ahora me voy a, otra vez a la tierra, y voy a hablar de, bueno, supongamos que nosotros con tecnología parecida o no, o inspirada en estos problemas, queremos introducir robots en casas. Y esto es, pues, algo que vamos a ir viendo, que no, que lo, que ya hay algunos robots dentro de las casas, y vamos a ir cada vez viendo más robots dentro de casas. Entonces, pues, básicamente, si nosotros tenemos la analogía con el mayordomo, pues, lo que queremos es construir robots que hagan las veces de alguien, que, bueno, más que el mayordomo, a lo mejor no sé si, bueno, pues, podríamos mencionar trabajos, de nuevo, ya digo, del siglo XIX, pues, doncella y cocinero, y yo qué sé cuántas otras, jardineros, y todo tipo de actividades que tienen que ver con llevar una casa. Entonces, supongamos que nos volvemos vagos y queremos, bueno, o realmente es un avance de la civilización el conseguir que haya aquellos trabajos que no son apetecibles para nadie, habrá gente que le guste planchar, pero la mayor parte de la gente, pues, a lo mejor no le apetece pasarse toda la tarde planchando. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esos trabajos que a lo mejor a la gente no le apetece hacer, lo haga un robot? Entonces, vamos por simplificar mucho, y estoy haciendo mucha simplificación aquí. Supongamos que tenemos un mini problema, donde tenemos un robot, y tenemos varios electrodos mésticos o aparatos que puede manejar el robot, como, por ejemplo, puede poner la lavadora, puede planchar, supongamos, y tenemos una familia estándar donde los hijos, pues, tiran cosas al suelo. O sea, básicamente, probablemente muchos de vosotros no tengáis hijos, o prácticamente ninguno de vosotros tengáis hijos, pero cuando los tengáis, pues, veréis que empiezan a tirar cosas al suelo. Bueno, esta es la versión argentina, que fue una charla que tiene Argentina. Esto, a lo mejor, habrá algunos por aquello de mi mujer, como me vio las diapositivas, tuve que poner alguna, esto de Falcao, por el Atlético de Madrid, pero bueno, por aquello de mis hijos también, le pongo el Real Madrid, entonces, bueno, elegid la versión que vosotros que prefiráis. El caso es que tenemos tirados, ropa en el suelo, y, por ejemplo, podríamos decirle al robot, o no decirle nada, en el caso extremo, va a haber un momento en que el robot, él solo va a tener que decidir qué hacer en cada momento, pero supongamos que inicialmente le tenemos que decir, oye, coge, levanta del suelo toda la ropa que esté sucia, la llevas a la lavadora, pones la lavadora, una vez que esté la lavadora terminado, se me ha olvidado poner la secadora, pues pones la secadora, y luego, o lo dejas, lo tiendes, y luego vas y planchas la camiseta. ¿De acuerdo? Entonces, eso podría ser un posible escenario. Fijaros que, de nuevo, tengo, y luego haré un análisis de todas estas cosas, que tengo un estado en el cual, del que partimos, y tengo un conjunto de metas que quiero que consiga, quiero que lave la ropa, quiero que planche la ropa, y a lo mejor incluso que la meta en el armario, en el sitio adecuado. Entonces, tengo un conjunto de metas que quiero conseguir, y tengo un conjunto de acciones que puede realizar, poner la lavadora, quitar la lavadora, poner la secadora, planchar, recoger ropa, moverse, etc. Bueno, puedo tener múltiples metas, antes tenía, a lo mejor una sola, que es que tuviera planchado a esta camisa, pero puedo tener varias, entonces, bueno, pues puedo tener múltiples metas. Va a tener que razonar con algo que nosotros llamamos razonamiento causal, es decir, que para poder poner la lavadora, necesita poner jabón, y a lo mejor el jabón está en otro sitio, entonces tiene que pensar que si quiero poner la lavadora, primero tengo que ir a por el jabón, coger el jabón, irme a la lavadora, poner el jabón en la lavadora, enchufar la lavadora. Entonces, cada una de estas acciones puede requerir otras acciones previas, por ejemplo, para planchar, bueno, no sé cuántos habréis planchado a vuestra vida, pero para planchar hace falta poner agua dentro de la plancha, no sé que tengáis una super plancha de estas maravillosas, y por tanto, de nuevo, pues antes de ponerse a planchar, tiene que saber que hay acciones previas, que es llenar de agua la plancha. Entonces, va a tener que hacer razonamiento que nosotros llamamos causal, hay una acción que causa algo, y ese algo es necesario para otra acción. Además, puede ser que tengamos múltiples robots, a lo mejor con uno solo, pues va muy lento, y a lo mejor no nos hace todo lo que queremos que haga en el día, entonces vamos a tener que poner varios robots. cuando ponemos varios robots, la cosa, aunque parezca más sencilla, se complica, porque ahora tengo que decidir qué robot va a hacer qué, y por tanto, tengo que coordinar los robots, tengo que asignarle unas tareas a uno, otras tareas a otro, puede ser que haya tareas que tengan que hacerlo los dos al mismo tiempo, porque a lo mejor uno no tiene la fuerza suficiente para levantar el tendedero, entonces necesita que el otro le ayude a levantar el tendedero, entonces, en cuanto tengo más de un robot, tengo que razonar con múltiples agentes, que decimos nosotros. Más cosas que voy a tener que tener en cuenta, bueno, pues que los robots tienen una batería, y esto también normalmente se nos olvida, nosotros, en principio, nuestra batería es, bueno, la rellenamos a través de la comida y de la bebida, pero ellos necesitan rellenar la batería, y por tanto, tienen que razonar con la batería, es decir, que si saben que la batería se está acabando, tienen que conectarse a la corriente antes de poder hacer otras acciones, entonces, en cada acción que hagan tienen que estar pensando si van a tener suficiente batería como para hacer la acción, entonces, tienen que pensar en sus recursos propios, y también puede, normalmente vamos a tener que necesitar razonar sobre el tiempo, porque, probablemente, pues llegue vuestra hija y empiece a pegar gritos, porque resulta que su falda favorita no está preparada, porque ya justo hoy quería su falda preferida, que es algo que suele ocurrir por otro lado, entonces, el robot tiene que tener algunas de las metas, van a tener un tiempo, un plazo máximo para poder realizarlas, entonces, y va a haber tiempos en los cuales va a poder poner la lavadora, y va a haber momentos en los cuales no va a poder poner la lavadora, en principio, cuando está todo el mundo durmiendo, pues, suele ser mala idea dependiendo del tipo de lavadora que uno tenga y del ruido que haga, entonces, bueno, pues, va a haber, los robots van a tener que razonar sobre el tiempo en el cual realizar las acciones, de nuevo, una vez que metemos el tiempo, la cosa se complica mucho más, no voy a hablar en términos de complejidad computacional, pero crece muchísimo el tiempo que vamos a necesitar para razonar, para generar planes, y por último, bueno, por último, podría mencionar muchos otros problemas relacionados con esto, pero existe algo que es la incertidumbre, es decir, que podemos tener un perro y el robot cree que, porque ha visto antes que el vestido estaba aquí, pero tenemos un perro y de repente, pues, el perro se le lleva los vestidos que están en el suelo por cualquier otra parte de la casa, entonces, aparece algo que se llama incertidumbre y es que yo no estoy seguro de dónde están las cosas, de cuál es el estado, de dónde están cada una de las cosas que yo necesito para poder completar mis planes, entonces, de nuevo, razonar con incertidumbre, razonar con cosas que no sé si son ciertas o no, de nuevo, pues, también significa complejidad, significa aumentar lo complicado que es resolver las cosas, y cualquiera de estos problemas es trasladable tanto los robes de Marte porque tienen que hacer las cosas con tiempo, hay cosas que no saben si van a funcionar o no, o con Google Maps no sabemos si una vez que nos ha dado el camino resulta que hay una calle que está cortada o hay obras en una determinada zona o, bueno, pues, o nos llaman y de repente tenemos que ir a otro sitio de la ciudad para recoger a alguien, entonces, todas estas cosas pasan en cualquiera de los dominios donde hemos estado mencionando. Hombre, en Marte suele haber menos incertidumbre que en la Tierra, pero aún así puede haber bastante incertidumbre. os he contado tres cosas que parecen diferentes pero al final estas tres cosas estamos hablando del mismo tipo de problemática. ¿En qué es lo que se parecen? Pues básicamente en los tres casos tenemos algo que yo voy a llamar estado o que en inteligencia artificial llamamos estado. Podéis llamarlo situación o podéis llamarlo conocimiento sobre el mundo, podéis llamarlo configuración, se puede llamar de muchas maneras, pero es básicamente de cada una de las posibles configuraciones del mundo. Entonces, por ejemplo, un posible estado en el caso del rover este mayordomo podría ser esta configuración del mundo o cualquier otra donde la ropa estuviera, en vez de estar aquí estuviera allí o estuviera dentro de la lavadora. En el Google Maps el estado va a ser cada uno de los puntos de una ciudad donde puede estar un vehículo o una persona y en el caso de los rovers de Marte pues el estado es en cada uno de los puntos donde puede estar el rover y si ha realizado las acciones o no ha realizado. Es decir, por ejemplo, si ha hecho un análisis de roca pues eso también forma parte del estado. Es decir, todo lo que tiene que ver con lo que yo conozco sobre el mundo. Por otro lado, también tienen que ver con que todos ellos, en todos ellos aparece una cosa que llamamos las acciones. Entonces, ¿qué son las acciones? Pues lo que nos permite transitar de una configuración a otra configuración. Por ejemplo, en el caso del robot mayordomo pues puede moverse y al moverse si está en la casilla superior izquierda y se mueve a la derecha pues va a pasar de una configuración a otra configuración donde ahora está en la casilla de al lado a la derecha. Entonces, las acciones nos permiten movernos entre las diferentes configuraciones del mundo. En el caso de Google Maps si el coche se mueve a otra posición entonces hemos cambiado el estado a otro estado. Y en el caso de Robes de Marte si toman una fotografía estaban en un estado antes de tomar la fotografía y por tomar la fotografía pasan a un estado después de tomar la fotografía. Entonces, tienen más conocimiento porque tienen una fotografía almacenada en su memoria. Entonces, tenemos por un lado estados y por otro lado acciones. de hecho, para aquellos que hayáis cursado inteligencia artificial a estas dos cosas juntas es lo que la gente que comenzó en inteligencia artificial le llamaba espacio de problemas. De hecho, ellos iban más allá y decían que cualquier actividad de razonamiento humano se puede describir de esta manera. Es decir, esto no está sujeto solamente a los problemas de rovers o de vehículos o de mayordomos inteligentes sino que cualquier actividad sea resolver problemas de matemáticas de física sea programar sea cualquier otra actividad humana se puede representar de esta manera. ¿Qué más tienen en común? Pues que las tres actividades tienen lo que llamamos un estado inicial del que partimos. Entonces, en este caso pues tenemos este es el estado inicial en este caso el estado inicial es el punto del que parte del vehículo o la persona y en el caso del rover de Marte pues el punto es de donde comenzará el rover a moverse y pues el conocimiento de qué sitios hay en Marte a los que puede visitar. Es decir, el mapa de Marte. Y por otro lado la otra cosa que conocen es lo que quieren conseguir. Entonces, en el caso del mayordomo pues a lo mejor lo que quieren conseguir es tener toda la ropa guardada en el armario después de haberla lavado y planchado. Esas serían las metas en el caso del rover mayordomo. En el caso de Google Maps pues sería llegar a la Puerta del Sol y en el caso del rover de Marte pues sería haber tomado un vídeo aquí una fotografía allí haber hecho un análisis de rocas en el otro lado etc. Todas las metas que le hayan puesto los científicos. Entonces, fijaros, a esto igual que al otro lo llamábamos espacio de problemas a esto es lo que en inteligencia artificial le llamamos un problema. Igual dado este estado perdón dado el espacio de problemas del mayordomo inteligente yo puedo ponerle este problema o puedo ponerle otro problema diferente donde la ropa en vez de estar aquí está aquí arriba por ejemplo. Entonces, son problemas diferentes y cada problema viene descrito por un estado inicial y por unas metas que yo quiero conseguir. Bueno, había un científico que decía que en toda presentación tiene que haber alguna transparencia llena de fórmulas porque siempre hay alguien que le gustan las fórmulas pues esta es una transparencia llena de fórmulas que por supuesto no voy a comentar pero que todo esto al final va al ordenador esto hay que programarlo. Entonces, bueno, pues primero hay que hacer una formalización del problema y luego hay que programarlo dentro del ordenador. Bueno, y el último, la última parte de la presentación bueno, engancha un poco con los que estuve contando ayer en la presentación del grupo espero que no hubiera demasiada gente aquí que fuera a ir porque voy a contar un poquito más o menos lo mismo y es perdón y son las aplicaciones que hemos estado haciendo dentro de nuestro grupo que encajan dentro de este esquema es decir, que tenemos un conjunto de estados un conjunto de acciones tenemos un problema que resolver que está formado por un estado inicial y por unas metas y cómo podemos resolverlo por medio de técnicas de basarse en el ordenador. Entonces, en concreto bueno, el término general que utilizamos en la inteligencia inicial para referirnos a este tipo de problemas o las técnicas que utilizamos para resolver este tipo de problemas son las técnicas que llamamos de búsqueda y dentro de las técnicas de búsqueda nosotros nos encargamos o estamos más interesados en aquellas que generan un plan entonces todas esas técnicas que generan un plan llamamos planificación entonces en concreto el grupo se encarga de resolver problemas de planificación entonces bueno, si resulta repetitivo luego ahora os pongo un vídeo si me dejan bueno entonces uno de los primeros problemas que tratamos fue realizar las operaciones de mantenimiento de ¿cuántos estuvisteis ayer en la charla? Muchos, ¿no? Entonces, bueno voy a intentar no alargarme demasiado en esto pero bueno uno de los primeros problemas que tratamos con este tipo de técnicas es las operaciones de mantenimiento de satélites entonces los satélites tienen que hacer una serie de operaciones al cabo del año esas operaciones tienen algunas restricciones por ejemplo no pueden hacer una operación cuando hay un eclipse de sol o de luna entonces hay determinadas operaciones que tienen que venir antes que otras otras que tienen que ir después entonces básicamente lo que hacían antes de generar la herramienta era manualmente tener una hoja excel enorme entonces para cada uno de los satélites que ellos manejaban en concreto estoy hablando de la empresa española de satélites de Ispasat pues para cada uno de los satélites tienen que hacer manualmente todas las operaciones razonar hacer todo este razonamiento de no puedo hacer esta operación ahora tengo que hacerla un poco después pero entonces engancha con esta otra acción que no tiene que venir antes sino que tiene que venir después entonces hay un montón de restricciones que manualmente es complicado de tener en cuenta entonces el establecer estos planes manualmente es complicado entonces lo que hicimos fue una herramienta que era capaz de generar planes para mantener los satélites son operaciones de encender un motor apagar un motor orientar hacia un determinado sitio etcétera otra de las aplicaciones que realizamos en su día es para Ericsson en este caso intentamos resolver el problema de análisis de datos por ejemplo un poco relacionado con lo que contaba ayer bueno tangencialmente relacionado con lo que contaba ayer Peter Norvig si alguno estuvo en su charla entonces si tenemos un montón de datos esto es bastante habitual hoy en día en cualquier empresa el tener un montón de datos y queremos hacer análisis de esos datos el problema al que se enfrenta la gente que trabaja en este tema en el hacer análisis de datos es que hay un montón de técnicas primero de preprocesado de los datos luego de análisis de esos datos luego de visualización de evaluación y la combinación no se conoce bien la combinación de técnicas que hay que utilizar dada una base de datos entonces a mi me dan una base de datos y me dan un montón de técnicas y ahora cual utilizo primero cada una de esas técnicas tiene un montón de parámetros y además yo las puedo combinar de formas diferentes y las diferentes combinaciones que yo utilice dan resultados radicalmente diferentes puedo pasar de un porcentaje de acierto muy pequeño a un porcentaje de acierto muy grande solamente por la combinación de cosas que yo haya utilizado y una técnica que funciona bien para una base de datos no funciona bien para otra base de datos entonces bueno pues ellos nos plantearon este problema y lo que hicimos fue generar una herramienta de nuevo basado en planificación que lo que hacía era determinar la secuencia de acciones que había que realizar para hacer un análisis correcto de una determinada base de datos entonces en función de los de metadatos de esa base de datos pues éramos capaces de el sistema era capaz de planificar de generar esa secuencia de acciones fijaros que de nuevo tengo un estado inicial que es que tengo una base de datos tengo un conjunto de acciones que puedo realizar una acción de preprocesado o de clasificación o de regresión etcétera y tengo unas metas y es hacer el análisis de esos datos entonces el problema es equivalente desde el punto de vista muy formal a todos los problemas que hemos visto anteriormente también os comenté comenté ayer el caso de acciona transmediterránea que es una bueno entre es una filial de acciona y bueno básicamente lo que se dedican es a mover contenedores de cosas de un sitio a otro en España y en Europa y también creo que tienen trabajo con África entonces suponer que tenemos que nos dicen que tengo que recoger algo aquí bueno no sé si esto sí los rojos son de tengo que recoger algo aquí para una empresa esto siempre me refería a una empresa tengo que recoger algo aquí tengo que dejar parte de eso que he recogido en esta otra localidad y aquí me van a dar algo luego tengo que ir a ese otro punto rojo y de ese punto rojo tengo que llevar las cosas a Mallorca o tengo que llevarlas a Canarias entonces tengo que combinar tengo que razonar sobre qué camiones tengo disponibles qué contenedores tengo para enganchar los camiones qué operaciones tengo de mover un camión con un contenedor o vacío a un sitio recoger mercancía dejar mercancía desenganchar el contenedor del camión y meterlo dentro de un barco llevar el barco a otro sitio etcétera todo esto tiene tiempos y tiene coste asociado porque si llego tarde cuando termino el sitio tengo que pagar dinero porque he llegado tarde porque estoy si por ejemplo estoy llevando que es bastante común plátanos de Canarias a la península y pasan dos, tres días o cuatro días o el tiempo que haga falta pues los plátanos se estropean y entonces no tengo que pagar dinero por haber llegado tarde entonces bueno pues este problema era bastante grande de hecho era más grande que los que estaban escritos en la literatura porque cada día reciben 300 peticiones de estas y hay que establecer la secuencia de acciones para todos los camiones que tienen en la península y bueno pues de nuevo generamos una aplicación que era capaz de resolver estos problemas ahora estamos trabajando por daros idea de otro tipo de aplicación en un problema de observación del espacio donde con la agencia espacial europea y con una empresa española que se dedica a temas de espacio como es GMV entonces en este en este en este en este de espacio de problemas lo que se tiene es un conjunto de sensores es decir de 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 mecanismos de herramientas que son capaces hardware que son capaces de observar el espacio ya sean telescopios o ya sean satélites y hay un montón de objetos que quieren observar en el espacio ya sea basura espacial ya sean otros satélites ya sean objetos espaciales y básicamente de lo que se trata es que para cada sensor para cada telescopio y para cada objeto que pueda observar hay unas características que hay que tener en cuenta hay unas prioridades hay unos costes hay unos tiempos y hay que establecer el mejor la mejor asignación de este sensor va a ver este objeto y este sensor va a ver este otro objeto y va a verlo desde este momento de tiempo hasta este otro momento de tiempo entonces el plan en este caso son todas las asignaciones de objetos que hay que ver a sensores en momentos de tiempo concretos entonces hay que hacer planificación temporal porque el tiempo aquí en este caso es bastante relevante también estamos haciendo un proyecto estamos finalizando un proyecto que tiene que ver con planificación de viajes entonces un poquito más más en la tierra de nuevo la planificación de viajes tiene una componente equivalente o parecida a la de Google Maps tengo que ir a un determinado sitio pero en este caso tengo que ir a un sitio visitando otros sitios entonces la planificación de viajes aquí consiste en que yo quiero ir esto es la provincia de Castilla León quiero recorrer Castilla León que sitios me sugieres primero que van a ser las metas y segundo cómo unes esas metas para que si tengo tres días pues que pueda haber la mayor cantidad de sitios posibles o la mayor cantidad de sitios posibles que me interesen a mí porque a lo mejor a mí me interesan las iglesias románicas y al otro le gusta más la naturaleza bueno pues a cada uno le va a generar un plan diferente y luego por último estamos trabajando en robótica y bueno pues hemos empezado desde robots muy simples este es el que conocéis no sé si lo conocéis el robot este que limpia que limpia el polvo en las casas que es el Roomba esta es la versión que venden sin el aparato de todo este hueco es porque es donde está el aspirador y lo venden como un robot que puedes utilizar para hacer pruebas en laboratorios este que es un poquito más sofisticado que es un Pioneer pero desde el punto de vista de lo que puede hacer es casi lo mismo que el otro y por último tenemos un par de Naos que son estos robots que son mucho más flexibles y que nos permiten hacer muchas más cosas y lo que no sé si me van a dejar ver el vídeo voy a poder poner el vídeo o no aunque no se grabe en HD bueno entonces cuando uno tiene un robot de estos cada uno de estos puntos es un punto que yo puedo controlar o sea puedo controlar que baje o suba las rodillas puedo controlar que mueva más el cuerpo más hacia adelante o hacia atrás puedo controlar las juntas en los hombros en los codos y por lo tanto el tipo de acciones que yo puedo realizar entonces os voy a poner un par de vídeos muy cortitos el primero es como tengo que ejecutar acciones tengo que programar las acciones entonces yo puedo o bien programar directamente las acciones con con código o sea voy y pico código en el lenguaje de programación que sea o bien puedo hacer entrenar al robot para que haga las diferentes acciones entonces el primer vídeo lo que muestra es como ¿está ya? ¿se debería ver ya? normalmente no hace falta pero realmente no hace falta probámoslo o menos nada pues va a ser que no os voy a o sea si si alguien quiere si alguien quiere echar un vistazo pues le a ver espera no no ya 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 vale bueno entonces este es el un ejemplo de de cómo entrenamos a a un robot a realizar determinadas acciones en este caso lo que lo que entrenamos es a que coja un o sea esto puede parecer muy trivial es decir antes de poder poner lavadoras los robots tienen que poder coger objetos y el poder coger objetos no es algo trivial de programar porque hay miles de posibles situaciones donde el objeto está de una determinada manera el objeto es de un determinado tipo entonces básicamente lo que estamos haciendo es entrenar al robot para que sea capaz de hacer estas operaciones individuales ¿de acuerdo? entonces bueno pues ver que lo que estamos haciendo de momento un poco controlado es decir tenemos algo para que sujete el objeto y no se vaya tenemos varias acciones diferentes varias formas de coger los objetos para entrenar y ver cuál es la que tarda menos tiempo dependiendo de dónde esté el objeto y básicamente pues hay veces que acierta y otras veces que falla yo no sé si estas dos primeras son de acierto entonces bueno pues básicamente lo que hacemos es ver si después de entrenar el sistema se comporta mejor que antes de entrenar el sistema entonces esta es un una primera cosa que hay que hacer y es programar las acciones individuales y luego por otro lado hay que combinarlas hay que combinarlas entonces este robot tiene que tomar una imagen de aquel póster y entonces hace un plan entonces esto sí que está planificando se ha hecho un plan que tiene que ser girar ir para allá y tomar la foto pero él no sabía que esta caja estaba bien en medio no se lo dimos en el estado inicial con lo cual cuando va a ejecutar el plan se da cuenta de que algo falla hay algo que no pensaba que estuviera ahí esa es la parte de incertidumbre total que entonces replanifica se da la vuelta y dice bueno pues voy a rodear la caja para hacer la fotografía a ese póster cuando está dando la vuelta de repente se da cuenta de que la batería le falla y aunque no se va a oír lo que dice es por favor recárgame esto por supuesto un robot autónomo del tipo del mayordomo que hemos visto anteriormente tiene que ser el capaz de ir a un sitio de recarga pero nosotros de momento pues tenemos un robot que no hace eso entonces tenemos que recargarle manualmente bueno esta parte la salto porque no hemos editado todavía el vídeo correctamente entonces ya una vez que termina de cargarse el robot pues se dirige a donde tenía planificado si hubiera otra caja pues replanificaría otra vez generaría otro plan y volvería otra vez a ejecutar el plan sabéis que el movimiento no es muy uniforme y bueno ahora ya se mueve un poquito mejor va bastante más directo esto es un vídeo de hace un año y pico y bueno pues se dirige a donde está la esto y toma la imagen fijaros que mover tomar imagen todas estas son acciones que puede realizar el robot ahora estamos con el tema de coger objetos entonces vamos a poder coger objetos en un sitio y dejar objetos en otro sitio o sea que de aquí estoy diciendo esto es más o menos estado del arte de esto que es más o menos lo que pueden hacer hoy en día a tener un robot en casa haciendo todas estas actividades que he dicho anteriormente pues es lo que todavía queda por hacer perdona ¿puedo cambiar al otro? bueno y ya para terminar básicamente ¿qué es lo que podemos hacer con todo esto? pues básicamente hacernos ricos y famosos o sea que como uno se puede hacer rico y famoso con esto pues recomiendo si alguno quiere trabajar en estos temas pues que hable con nosotros bueno muchas gracias no sé si queréis alguna pregunta o bueno vamos podemos abrir un breve turno de preguntas de dos minutos más o menos si tenéis alguna alguna pregunta que hacerle venga que hoy no hay que hacerlas en inglés hola buenas yo estuve ayer en la charla que diste del grupo de investigación y me pareció oírte decir que una planificación se lo óptima ¿no se consigue la óptima porque hay incertidumbre? bueno la incertidumbre puede hacer que no puedas conseguir la óptima siempre puedes hacer algo que es planificación óptima bueno el caso es que sin considerar la incertidumbre el problema de planificación en general es la complejidad que hace exponencialmente entonces necesitaríamos un tiempo muy grande para poder resolver seguro la mayor parte de los problemas interesantes de forma óptima entonces en general hay gente que se dedica a hacer planificación óptima pero el tipo de problemas que uno puede resolver de forma óptima es muy pequeño ya digo por recursos computacionales y por el tiempo que tardaría en calcular la solución óptima ¿tienes un criterio como para evaluar una solución que te sea válida? claro normalmente hay lo que nosotros llamamos una métrica en el caso de Google Maps pues tiene el tiempo yo quiero minimizar el tiempo que tardo en ir de un punto hasta otro en el caso del mayordomo pues a lo mejor lo que quiero es minimizar el tiempo que lleva a hacer todas tareas o el consumo de batería o el coste económico bueno en general el coste económico ahí probablemente no juegue ningún papel y hay en otras aplicaciones por ejemplo en el caso de Acciona que querían minimizar el coste económico entonces quiere hacer todos los movimientos de camiones que minimicen el coste pero generalmente soluciones subóptimas en casi todas las aplicaciones que he mencionado son soluciones subóptimas ¿alguno más se anima? ¿no? bueno pues si no tenéis ninguna pregunta más que hacer o si se os ocurre luego alguna más o más información pues podéis contactar con Daniel no creo que haya ningún problema buscáis su correo en el directorio de la universidad y bueno por su en agradecimiento va a estar hoy aquí con nosotros le hacemos obsequio de una botella de vino pues muchas gracias muchísimas gracias con el robot lo voy a disfrutar con el robot muchas gracias muchas gracias bueno gracias por asistir y nada os invitamos también tenemos ahora un coffee break en la cafetería de personal ahí en el auditorio así que estáis también ahí invitados para ir y bueno luego nos vemos a las once y media espero muchas gracias